Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. Lo primero, mandarles un abrazo solidario a todas las personas que lo están pasando mal, estén donde estén. Lo segundo, agradecer el apoyo en redes sociales. Les recuerdo, les recuerdo que pueden ver los vídeos, escuchar los vídeos de ayer y de antes de ayer. Les recomiendo, para la gente que no haya podido escucharlos, que lo hagan. Decimos cosas muy importantes y que tal y como están las cosas, en corto, medio plazo, serán informaciones muy importantes y decisivas. El otro día, después de la debacle en Montjuic frente a Girona, después de estar todos sonrojados y ver que un equipo de 55 millones de presupuesto, por mucho equipo, revelación que sea en estos momentos, y por muy bien que juega el fútbol, nos sacó los colores en Montjuic. Yo titulé Crash Boom Bang como título del vídeo. Pues hoy voy a poner el mismo título, solo que le añado segunda parte. El título de un LP legendario de la música pop rock, Rosette. Tenemos que mejorar, dice Xavi. ¿Ah, sí? Es evidente que tenemos que mejorar, Xavi. Dos años y pico te pasas repitiendo la misma frase constantemente. Da igual el partido, da igual el lugar de la rueda de prensa. Tenemos que mejorar. Eso ya lo sabemos. Pero, mire, en el fondo me alegra que lo diga, porque cuando digo que el equipo no juega nada, alguno piensa que me meto con el Barcelona o que me meto con el señor Laporta. Como dicen estos casposos tóxicos, 3, 4, 5 youtubers que dicen que son del Barcelona, y no son del Barcelona ni de coña. Y luego cuando vienen maldadas, bueno, es que yo, es que yo era de Víctor Font, bueno, Laporta, bueno, es que, es que Xavi, si se tiene que ir, pues apoyaremos al que viene. Este es el tipo de entorno mediático de 3 al cuarto en redes sociales que apoyan al señor Laporta y le están siempre haciendo la pelota. En construcción, Xavi, en construcción. Pero, ¿no dijiste que habíamos ganado la Liga? La ganamos, ¿no? Pues no, pues si ganamos la Liga no estamos en construcción. No, Xavi, no. Esto es cuestión de improvisación. Se trata de estar todos los días improvisando. Se trata de la poca personalidad y de aplaudir constantemente al presidente, diga lo que diga. Actuar así, al final, le pasa a uno factura. Estar eternamente con Madrid y se aguda y hacer ver que las victorias y los títulos que ganamos cuestan más de conseguir que las del eterno rival, no es así. Y no es verdad. Es mentira. Nos pasamos el día llorando. Y todo por no hacer los deberes nosotros de manera correcta. Ayer, con la primera plaza clara y la clasificación en el bolsillo, hicimos el ridículo. Ante un equipo que no había conseguido ningún punto, es simplemente y llanamente encontrarte la realidad de frente. Se vendió que teníamos la mejor plantilla de todos. Y se demuestra constantemente que hay un gran once, pero luego igual de vulnerables que los demás. No hay fondo de armario. Y los chavales de la cantera tienen que sacar las castañas del fuego. Pero ya saben ustedes lo que pienso de esto. No es así. Son los veteranos los que están obligados a rendir más y mejor. Son los que más cobran y son los que tienen la experiencia para este tipo de momentos que se pueden producir en cualquier momento de la temporada. Continúo. A Xavi le ha superado la realidad. Pero le han renovado hace unos días. Un año más. Y ahora, con dos temporadas más por delante, sería un escándalo, César Almíster. Sí, ya sé que han salido unas imágenes que si uno de los escuderos fieles del señor Laporta, Enric Masip, le decía algo al oído de si ahora no, no es el momento. Váyanse ustedes a imaginar o a pensar lo que le diría el bueno de Enric Masip. Da igual. Da igual. Le han renovado hace poco. Y si lo cesaran mañana, pasado, dentro de una semana, Los que le han cesado, el director deportivo y el propio Laporta, Tendrían que irse detrás, tendrían que irse detrás del propio Xavi Hernández. Y encima no tenemos dinero. ¿Qué tenemos? ¿Que estar pagando a entrenadores que no van a cumplir sus contratos Porque les hemos firmado y luego, porque nos apetece, lo cesamos? No creían tanto en este proyecto, pues aguanten hasta el final, Por lo menos hasta final de temporada, que es lo correcto y lo lógico. Sí, sí, Bartomeu, el del despilfarro, al que le llamaban de todo cuando estaban en la oposición, Los Laporta y compañía, ahora resulta que hacen lo mismo. Se había perdido el sentido común, y quizás el vestuario, Pero si miramos los números y analizamos las sensaciones, Ni nueva era, Recuerda, no, la nueva era, la nueva era, Ni nueva era, Ni barremos a nadie, Ni jugamos a nada, Ni vamos a por todos los títulos, Ni vamos sobrados de calidad, Ni podemos seguir escuchando Las palabras de un presidente bufandero de barra de bar, Con todos mis respetos, Para las barras de bares, O de bar, De cualquier sitio, Que hacen un magnífico trabajo, Y un gran servicio a nuestra sociedad. Todo se basa en jugárselo a la ruleta de casino, Lo he dicho muchas veces, Y me lo recordaban el otro día, Y decían, Antonio, tienes razón, A veces eso de la ruleta no lo entendía, Ahora sí que lo entiendo, Es que, Hablo de algo ficticio, imaginario, El Barcelona, Todo esto es, Como entrar a un casino y decir, Al 15, Y si sale el 15, ¡Ay, qué bien! Seguimos huyendo hacia adelante, Pero si sale el 18, Te vas a tomar por el saco, Pero es que encima, Para hacer toda esta historia, Has hipotecado al club, Has vendido patrimonio, Has endeudado más el club, Porque tú creías que con lo que ibas a fichar, Los goles entrarían, Y ganaríamos absolutamente todo, Y así, Aunque sea un club como el FC Barcelona, Así no se hacen las cosas, Tiene que existir una planificación, Un organigrama, Un plan de choque, Unos profesionales, Que sepan actuar en cada momento, Todas las palancas, Si el número no sale, Todas las palancas, Vender patrimonio, Endeudarnos hasta las cejas, Y añado, Que el Barça está en el alambre, Pero sin red, En el alambre, Pero sin red, Muy buen equilibrista tienes que hacer, Que ser, Perdón, Para hacer el número, Para hacer el número, Sin red, ¿Lo imaginan? Se dan cuenta, Por fin, ¿Verdad? De que cuando desde el principio, Les decimos las cosas, No es por meter mierda, No es meter mierda, Ni vamos en contra del Barcelona, Somos más culés, Que algunos, Que se ponen camisetas, Detrás de los vídeos, Y dicen, Esta camiseta la he comprado, En la botiga del Barça, A mí no me hace falta, Yo las tengo guardadas, Y otras las tengo, En cuadros, Muy bien expuestos, Y en un momento determinado, Tengo más libros del Barcelona, Que ahora mismo, Puedan encontrar ustedes, En cualquier biblioteca, O en cualquier tienda de libros, Pero no se trata de fardar, De lo que tengo, Lo que dejo de tener, Y tengo una camiseta firmada, Por el flaco, Por Johan Cruyff, Que mi papi, Me la consiguió, Hace muchísimos años, Después de un partido, Que jugó el Barça, En el campo de Mestalla, Y en el hotel del Saler, Que es donde se concentraba, El fútbol club Barcelona, Me la consiguió, Y no estoy fardando, Todos los días de este tema, Todo lo que acabo de comentar, Lo avisé el primero, Lo dije, Nada más, Observar las formas de la porta, Y los suyos, A las primeras de cambio, Estaban advertidos, Y advertidas, Pero, Como suele pasar, La culpa es del mensajero, No señoras y señores, No, La culpa, O responsabilidades, Son de las personas, Que están en los puestos claves, Del club, Sigo, La culpa, La culpa o responsabilidades, No son, De los mensajeros, De los medios de comunicación, No, La culpa o responsabilidad, Son de las personas, Que tienen los puestos claves, En el fútbol club Barcelona, La porta, Y cuatro más, Porque son los que dirigen el club, Los mensajeros, Tenemos la obligación, De informar, Podemos opinar, Y también, En algunos casos, Tenemos la suerte, De tener, Experiencia, Y veteranía, A la hora, De poder hablar, Y acercarnos, A todas y a todos ustedes, Y cuando advertimos, O tenemos las ideas muy claras, En el momento de comunicar, Ante un micrófono, Una cámara de televisión, O escribir en un periódico, Es por eso, Porque llevamos mucho tiempo, En estos medios de comunicación, Y en el mundo del fútbol, Y tenemos algo de idea, Para poder advertir, De lo que puede pasar, Luego ustedes me dicen, Señor Guijarro, Es que todo lo que dice, Va saliendo, Pero ustedes creen, Que yo me tiro, Piedras contra mi propio tejado, ¿Ustedes lo creen? ¿Ustedes creen de verdad, Que yo quiero que al Barça, Le vaya tan mal? Si alguno me hubiera conocido, De los que no me conocen, Evidentemente, En la época de, Independientemente del caso, Negreira, Pero déjenme que diga esto, Porque sé, Que algunos me van a recordar, El caso de Negreira, Eso ya lo decidieron juez, Pero la época de, De la excelencia, Los que me conocen, Mis amigos, Mi familia, La gente que me ha visto, Disfrutar con el Barcelona, Si les contaran, Me caía la baba, Pero en fin, Con que lo sepan las personas, Las personas que lo tienen que saber, Me sobra, Los demás, Me da igual, No tengo que estar, No tengo que estar justificándome, Constantemente, Y sobre todo, Por un grupo de, De desgraciados, Y de gente que no tiene, Ni puñetera idea, Y va vendiendo, Lo barcelonismo, Y en el fondo, Lo que quieren es conseguir, Dinerito, Porque no tienen, Ni puñetera idea, De lo que dicen, Escuchan a los demás, Y luego valoraciones, De ellos, Que no tienen, Ningún fundamento, Y no tienen, Ningún poso, Ninguna lógica, Ahora hay que seguir, Hasta el final, De la temporada, Que una vez, Terminen las competiciones, Tomar decisiones, Ahora todo lo que se haga, Sería en caliente, Y no garantiza, Para nada, Que cambien las cosas, Podremos jugar mejor, Ojalá, Pero nos falta mucho, Para encontrar, El equilibrio deseado, Improvisando, No vamos a ninguna parte, Lo he dicho, Muchísimas veces, Es una pena, Pero, Que es así, Y siento mucho, Tener que hablarles, De esta manera, Pero es que, Después de ver, El partido de ayer, Contra el Amberes, En su campo, Ver como nos pasan, Por encima, Porque el Girona, Al fin y al cabo, Aunque tenga, 525 millones de presupuesto, Y nosotros los 859, Que no puedes perder, Ese partido nunca, Contra el Girona, Pero como está, Con una inercia, Y una dinámica positiva, Bueno, Lo podríamos incluso, Pasar por alto, Que no es así, Porque yo sigo, Igual de cabreado, Por la derrota del Girona, El otro día, Contra el Girona, Que por lo que pasó ayer, Pero lo del Amberes, Que le metimos 5, Y que estás clasificado ya, Y vas a terminar primero, Porque no va a haber diferencias de goles, Para que te quiten la primera posición, Y vas a ver, Y tendrías que jugar tranquilo, Sin miedo, Y salir a ganar el partido, El club necesita dinero, 2.800.000 euros, Perdonen que ayer me confundí, Con las cifras, En uno de los vídeos, 2.800.000 euros, Por victoria, Esto es lo que quería decir, Bueno, En otro vídeo de ayer, También lo dije bien, A veces hablo demasiado, Y me puedo confundir, Les pido disculpas, 2.800.000 euros, Más el día del Xhaka, Otros 2.800.000 euros, Si lo sumas, 5.600.000 euros, Que hemos dejado de cobrar, Y saben que el Barcelona, Necesita el dinero, En fin, Todo es una improvisación, Espero que Laporta, Sea consecuente, Tiene que aguantar con Xavi, Hace cuatro días, Estábamos todos con Xavi, Yo nunca he dicho, De destituir a Xavi, He dicho que de Xavi, Hay cosas que no me gustan, Y he sido de los primeros, En pedir su fichaje, Pero, Ahora no lo podemos, Cesar, Porque el Barcelona, No está económicamente, Para cesar a un entrenador, Que le quedan, Dos años de contrato, Hace poco que le has renovado, Ahora no puedes, Porque si lo haces, Te tienes que marchar tú también, Laporta, Y Deco también, Y Enric Masif, Y Rafa Yuste, Todos detrás de ti, Ya está bien, Ya está bien, De contarnos historias, Milongas, Para no dormir, Estamos ya cansaditos, Cansaditos y cansaditas, Se encuentra la afición, Culeya, Y nosotros, Todo esto, Fuimos los primeros, En advertirlo, Y ni estábamos, En contra del Barcelona, Porque nunca estarán, En contra de mi propio club, Que quiero lo mejor, Por cierto, Para él, Ni nunca, Podría, Ir en contra, De la persona, De la porta, Pero yo puedo criticar, Y puedo no estar de acuerdo, Con la gestión, Que lleva la porta, Porque precisamente, Esa gestión, Que está llevando la porta, Es la que nos ha llevado, A esta situación, Por improvisación, Y por no decir las cosas, Como son, En cada momento, En cada momento, Y por no decir las cosas,